...loco peleonero. Twins. ¿Estás peleando conmigo? No, profe. No me quieres peleando contigo. Mande. No me quieres peleando contigo. ¿No? Ay, estás enojado conmigo. No. ¿Qué te hice? No. Te conozco. Muy bien. ¿El pelo hasta la punta de los pies? Ya lo entendí. ¿Por qué me estás haciendo así? ¿Qué? No sé por qué. ¿Sabes por qué qué? Porque me vistes. ¿Cómo? ¿Cómo me estás viendo? Ahora sí no entiendo. Creo que estás alucinando un poco. Sí, no me querías hacer sándwich. Presta. ¿Eh? Fuck. ¿Cómo no te voy a querer hacer sándwich? Yo te dije, te hago otro. Esto te lo preparé desde el principio. ¿Cómo se llama la fundación de niños con casos que fueron la otra vez? Se llama Luz de Vida. Ah, dale. La pulserita. Ay, ya sé dónde está. ¿Cuántos pulsereros te las ponen, no? Pues se me olvida. Bueno, me cuesta dejar ponérmela sola. Me huele la bisagra, hijo de nuestro Beto. ¿Qué está pasando? No, 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 porque sí me huele. ¿Es por tener esa lampuera o algo así o está relacionada? No. No, es donde... Es una asociación que apoya a Alan. Lo que yo sepa no tiene nada que ver. Pero igual y sí, ¿no? Sí. ¿Qué igual y sí? No sé. Igual es a ti. Sí. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Voy a poner el pantalón para dormir rapidísimo. Sí, puedo. ¿Puedes? Te pregunto. La pregunta es ¿puedes? ¿Sí? Pues claro. No puede responder con preguntas dándole la respuesta. ¿Nunca has jugado a ese juego? No. Juego de las preguntas. No puedes responder, solo puedes hacer preguntas. Pero tienes el labio. Es un rollo. ¿Cómo? ¿Cómo es qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué comes? ¿De qué hablas? De la comida. ¿Ves? Ay, perdí. Me viste. ¿Está cayendo? Yo estoy dormido. Hay que sacar de onda, pero luego te hacen preguntas y... Uy. Chin. ¿Qué pregunta? Chin fue. Pues no sé, si estás platicando de cualquier cosa y luego... ¿Te masturbas diario? ¿Tú? Sí. Ay, sí. No. ¿Eh? ¿Tú? ¿Qué? ¿Estamos jugando? ¿Sí? Ya, perdí. Ahí va, ahí va. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Lo que tienes en la mano. Ya, perdí. Estoy dormido. Sí. Estoy dormido, estoy dormido. Ah, pues. Pues es verdad. ¿Qué haces? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué vas a comer? ¿Tú sabes? ¿Yo? Yo te pregunto. ¿A ti? ¿Qué vas a comer? Eso me pregunto. Ah, ya, perdí. Ya. ¿Qué estás haciendo, Juninis? No puedes. Solo puedes hablar con preguntas. Por ejemplo, ¿qué haces? Ya terminaste. ¿Qué comes? Siempre tienes una pregunta para todo. ¿Te importa mucho? ¿Me importa qué? La tercera molita. ¡No! ¿Qué cosa? ¿Qué es, Julio? ¿Qué cosa? Esto. ¿Esto qué? No, ya perdiste. Las pilas en mí. Ya, ya perdiste. Ya perdiste, Julio. ¿Qué? Tienes que hablar con por las preguntas. ¿Cómo? Bien, Julio. Bien, va sorprendiendo, ¿eh? No, no, ya. Agarra la mitad. Ya me comí una paleta, un sándwich y ahora esto. Y una dona regando de clase. Aguaje con el flepo. ¿Qué es que me ponga? ¿Van a venir los padrinos mañana? ¿Van a venir los padrinos mañana? Sí. Sí, Julio, cámbialos. Gracias. ¿Ah, qué? ¿Van a venir los padrinos mañana? Yo creo que sí, ¿verdad? A lo mejor, ¿no? ¿Será, Julio? Sí, 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 sí. ¿Qué traes ahí? Te digo crema para los granos. ¿Dónde agarraste? La tengo. Es buena, ¿eh? Es buena. ¿Qué? Ay, la de las niñas es siempre. ¿Qué? ¿Qué? Claro. ¿Pero por qué? Claro, claro. Son unas vacas echadas ustedes de la calle. Claro. Ahí no. ¿Me voy a cambiar? ¿Te vas a cambiar? ¿Dónde va? ¿Será que va al baño? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Qué tomas? Ay. ¿Es una taza o un tazón? ¿Tiene té adentro? ¿Qué parece? ¿Tú sabes? Está difícil, ¿no? No sé tú. Como que estoy perdiendo. Yo creo, ¿no? ¿Será? Pues así te veo. ¡Ya perdí! ¿Está bueno? ¿Qué cosa? Que si está bueno tu té. ¿Quieres probar? ¿Te lo vas a acabar? ¿Quieres probar? ¿Por qué repites? ¿Por qué no te me ocurre qué preguntar? Y es que lo difícil es mantener la plática, porque puedes cambiar de tema, pero no tiene chiste. Hoy vamos a hablar de... ¿Qué marca es esta estufa? ¿Cuál? La que está aquí. ¿Esta? ¿Ya perdí yo? Ah, sí, ya perdí yo. ¿Qué es la que está aquí? Sí. A ver. Otra cosa. ¿Te gusta la mayonesa? ¿Cuál? ¿La mayonesa? ¿Helman, te gusta? Si me gusta... ¿A ti? Es buena, ¿no? Pues depende con qué le hagas, ¿no? ¿Tú qué le echas? Uy. ¿Qué? ¿Qué tú? ¿Qué le echas? ¡Vante! ¿Se le echan las hamburguesas, no? ¿Le echas mucho o poquita? Pues, ¿tú? A ti no te hace daño. ¿Hace daño? Es mala para el estómago, ¿no? ¿Será? Yo creo... Yo creo que... A ti no te gusta mucho, ¿o sí? Pues... No estoy seguro si... Te va a decir... ¿A tus sándwiches le echas? ¿Cómo sabes? Imagino que te gusta echarle. ¿O no? Ah, qué difícil, güey. No puedo pensar. ¿Por qué? Maldita sea. ¿Qué? Ah, estoy muy tonto. Estoy perdiendo ya. Me perdí todo. ¿Qué haces, Marbella? Nada. Tengo que comerme un sándwich. Ah, perdiste. Ah, sí. Se me olvidó, a ver. ¿Está bueno tu sándwich? ¿Qué quieres? ¿Este hace mayonesa? ¿A ti te gusta con frijoles? A ti con mayonesa no te gusta, ¿verdad? ¿De qué hablan? Le pregunto que si le gusta la mayonesa. ¿Tú quieres? Ah, perdiste. Le contestaste, le pregunto. Pero le dije, ¿tú quieres después? Pero contestaste, contestaste. Le pregunto que si le gusta la mayonesa. Contestaste que eso es lo importante. Bueno, mi pantalón es una... ¿Qué tal si digo? ¿Le pregunto que le gusta la mayonesa? Bueno, el pantalón, ¿qué tal? ¿Qué tal?